Aunque se está iniciando el uso de la dexametasona en algunos países para tratar síntomas del COVID-19, no se puede indicar como la cura a como ha sucedido con el resto de medicamentos que se han probado. La dexametasona en lo personal es un medicamento que no debemos estarlo publicitando, porque algunos médicos lo hacen, como la solución a los problemas de COVID-19. ¿Por qué? Porque simplemente los medicamentos que se están dando dependen mucho de lo que está presentando el paciente y no significa que el medicamento que yo le doy a mi paciente va a dar respuesta a todos los pacientes. Puede ser que uno respondió, pero otro no necesariamente va a tener una respuesta positiva. El máster en salud pública dijo además que es importante recordar no automedicarse y que si se usa la dexametasona debe ser por recomendación y bajo control de un médico. Son medicamentos con dosis bastante controladas dependiendo de la enfermedad. Hay algo que como todo corticoide, incluso he visto publicaciones que me llaman la atención porque están haciendo popular algo que se llama el síndrome de Coaching. El síndrome de Coaching es una enfermedad que te provoca, entre muchas otras cosas, inflamación del cuerpo, las personas se inflaman. La dexametasona como corticoide es un medicamento que cuando ves a los pacientes, que por ejemplo con trasplante renal se ven gorditos, se inflaman, la grasa se les acumula más producto de estos medicamentos. Son medicamentos que deben de tener cierto tiempo de la administración o se afectan todo el organismo. Entonces, al final, cualquier medicamento, por muy sencillo que sea, por ejemplo la citronicina, que a lo mejor lo ves como un medicamento sin muchas reacciones adversas, la automedicación puede provocar un daño a la salud irreparable. Al igual que otros antibióticos, la dexametasona también puede bajar las defensas del paciente. Por ello, no se puede consumir a como el enfermo lo considere necesario. Melissa A. Hilera, CDNN23.